Desde el área de cultura de la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca, se está invitando a postularse para formar parte del Consejo de Literatura y Oralidad del Departamento. Requisitos básicos, ser creador o gestor cultural, ser ciudadano colombiano mayor de 18 años, estar radicado en el municipio al cual desea representar durante mínimo los dos últimos años y no tener investigaciones judiciales. Las inscripciones se iniciaron el pasado 22 de julio y se extienden hasta el 23 de agosto de 2024. Ese consejo es muy importante porque nos permite a los niños, a los adolescentes y jóvenes mirar la oralidad desde un punto diferente, o sea que no miren como, y que no le cojan pereza, sino que miren este consejo, que nosotros podamos hacer actividades diferentes como, por ejemplo, y estamos pensando aquí en la coordinación de cultura, hacer una actividad con los niños de cada municipio como Háblame de un Cuento, donde los niños pueden tener expresiones diferentes, hacer cuentos inéditos, hacer concursos de escritura y literatura y también ellos le pueden apostar a la poesía, que si nos fijamos a través del tiempo se ha ido como perdiendo esa tradición y es lo que no queremos. Bueno, invitamos a todo el departamento del Cauca, a todos los municipios, que participemos activamente de este consejo de oralidad, porque nos va a abrir muchas puertas y podemos también llegar a hacer proyectos que de alguna manera nos ayuden con esta manifestación cultural, que aunque no lo tengamos en cuenta es una manifestación cultural muy, pero muy importante. Entonces los invitamos, ya tenemos abiertas las convocatorias hasta el 23 de agosto, los invitamos a que hagan parte de esto. Muchas gracias.